Gracias, Andrew. Y en la isla del Padre se mantienen en alerta ante el arribo de cientos de medusas a la costa, aplicando medidas pertinentes para retirar cantidades excesivas de esta especie marítima. Desde ese sector costero turístico, nuestro compañero Enrique Lerma tiene la reacción por parte de las autoridades locales en el siguiente informe. Cuida donde pise al caminar en la orilla de la playa. Esto luego de que se detectaran toneladas de medusas arribando a lo largo de la costa tejana, sin excluir un amplio sector de la playa en la isla del Padre. Ante la presencia de este fenómeno natural marítimo en nuestra zona, los guardaparques del condado Cameron advierten a quienes visiten la playa durante los próximos días para que extremen precauciones para descubrir en los accesos a la playa decenas de estas criaturas marítimas. Como en este tiempo empiezan las medusas a entrar a la playa, en este tiempo y también en abril. Hago lo que puedo, trato de tener conmigo un palo para moverlo del camino. No sé cómo manejar esto, nosotros no somos de esta área y nosotros no tenemos mucho conocimiento que se pueda hacer en estos casos. Pierce y su esposa provenientes de la parte norte del estado de Texas visitan la isla del Padre y comentan que disfrutan el clima y en su estancia dicen no visitan la playa con frecuencia. Y de acuerdo a quienes suelen caminar con frecuencia, nos comentan que en días pasados se observaron montones de medusas o pez globo desde el parque Isla Blanca y el amplio tramo hotelero hasta los accesos al norte de la playa. Hoy la situación luce distinta. Tras el arribo de cientos de medusas, el condado y la ciudad de la isla del Padre coordinan acciones de respuesta movilizando cuadrillas del Departamento de Obras Públicas para removerlas de la orilla de la playa y reducir el riesgo del daño en su contacto por parte de turistas y mascotas al caminar sobre la orilla de la playa. Expertos en Oceánica y Atmosférica informan que las medusas rara vez presentan efectos letales al contacto con las personas, pero provocan síntomas dolorosas y causan ronchas en la piel expuesta. Si hay una cantidad excesiva, nosotros tenemos un proceso de limpiar las medusas. Joe Vega, director del Departamento de Parques del Condado Cameron, agregó que en la brevedad modificarán horarios en las labores de mantenimiento de la playa para reducir la presencia de la medusa, misma que en parte ha sido retirada ante la reciente marea alta que prevalece en la costa. La Policía de Parques del Condado Cameron solicita a los visitantes para que reporten cualquier anomalía en su visita a la playa, llamando al número que aparece en su pantalla, el número es 956-761-5493. Informando desde la Isla del Padre, Enrique Lerma, Noticias a las 9.